La aparición de una extraña criatura marina está causando revuelo en Filipinas. Los habitantes creen que el mal clima pudo arrojar la del mar. Y es que las fuertes lluvias en el país han provocado inundaciones y enormes olas que afectaron toda la costa. Ocurrieron una docena de lamentables pérdidas y hay más de 46 mil personas evacuadas. El hallazgo del espécimen creó más temor del que ya había, sin embargo, todo apunta a que podría tratarse de un gran engaño. Varios sitios en las redes sociales han reportado desde el 27 de diciembre el hallazgo del cuerpo de un monstruo marino en una playa de Filipinas. En las fotos se muestra una criatura de varios metros de longitud, cubierta de lo que parece ser un denso pelo blanco. Sin embargo, una investigación ha descubierto que es totalmente falso que sea un evento reciente relacionado con el mal clima. Las imágenes pertenecen a dos incidentes distintos, ocurridos uno en el año 2017 y el segundo en el 2018 en dicho país. Los globsters, como comúnmente se les llama a estos despojos orgánicos no identificables, pudieron haber sido el cuerpo de una ballena o un cachalote en estado de descomposición. En el hallazgo del 2017, los habitantes dijeron que la masa blanca y maloliente medía cerca de 4.5 metros, mientras que en el del 2018 esta midió 6. En ambos casos causó mucho temor porque los asociaron a una inminente catástrofe como un sismo, basados en la suposición de que los animales marinos son sensibles a los sismos. Cuéntame en los comentarios si tú también viste esta noticia en las redes sociales y dime si te parece bien que quieran causar temor usando imágenes de más de 4 años de antigüedad. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.